El jugador de primera división perteneciente al Real Valladolidiano, Atuami, ha mandado un mensaje de apoyo a toda la familia de la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club. El Ceutí espera que el club de su tierra pueda pasar de ronda tras vencer al Prat. Bueno, el primer mensaje ha sido prácticamente que lo pueden conseguir, que tener una confianza en ellos, que juegan aquí en casa, ante su afición, que tienen ellos toda la ilusión del mundo y que seguramente confiamos plenamente en ellos en que lo van a sacar adelante. Anu Artuami cree que Ceuta se merece un equipo como mínimo en segunda división B. Sí, yo de bien pequeño recuerdo venir aquí con mi padre al estadio y ver al equipo ahí en segunda B, y encima que era de los fallos de la categoría, siempre luchando, incluso años a punto de rozar, subir a esa segunda división, no se consiguió. Y verlo ahora en tercera división, pues de alguna manera en el fondo de tu corazón te pone triste. Por eso tenemos mucha ilusión en que el equipo de nuestra ciudad dé como mínimo ese salto de categoría. El jugador ya se encuentra bastante recuperado de la lesión que le hizo perderse el final de esta difícil temporada. Bueno, de mi lesión pues ya llevo seis semanas. La verdad que fue una lesión fuerte, una pena, porque ese tramo final de temporada yo me encontraba en un buen momento y creo que hubiera podido acabarlo de una buena manera, pero bueno, ahora solo pienso en recuperarme. Ya queda un mes para la pretemporada y quiero llegar a tope para el año que viene, pues que nos espera otro año ilusionante en primera división. Para Anu Artu, la temporada del Valladolid ha sido todo un éxito tras conseguir la ansiada permanencia. Y claro, nuestro primer año en primera división con muchos jugadores con inexperiencia, que prácticamente la plantilla entera debutaba en primera división, era su primer año, y poder salvarnos pues eso al final es un gran logro y ahora pensar en el futuro e intentar conseguir más logros, no solo pensar en salvaciones y el día de mañana porque no aspirar a más cosas. Además, en su debut del primer año al consiguió su primer gol como jugador de primera división, anotándoselo al Real Madrid. Sí, al marcar tu primer gol en primera contra un equipo como el Real Madrid, pues está claro que es ilusionante. Recuerdo ese día que fue el primer gol del partido, nos anularon dos goles, fallamos un penalti, hicimos un gran partido, acabó el partido 4-1 ganando el Madrid porque esa gente no te perdona, a poco que llegan al área te sentencian, sí que es verdad que nos merecimos más. Queda en el recuerdo para toda la vida, lo recordaré siempre, y ojalá que el día de mañana lleguen más goles en primera. El jugador Caballa espera que la agrupación deportiva Ceuta Football Club, el equipo de su tierra, consiga el ansiado ascenso esta misma temporada.